Me he visto, me cuesto nervioso Y esa morena que siempre me mira No sé qué tiene y lo que me está gustando Y hace unos días que muero por verla Pero yo sé que de mí no se quita Porque soy tanta cosa que yo no llevo A decirle nada, me conformo con mirarla He sido típico y me dice que no te pena de morir Me falta fuerza pa' mirar a los ojos Tómate la mano sin perivocar Que si quieres salir conmigo Que si puedes llegar con lo que me digas Dudo que quiero engañar sin cobrar que me corto No puedo decir la verdad No quiero entrar en su vida Que me falta fuerza pa' mirarla a los ojos Tómate la mano y decirte mi boca Que si quieres salir conmigo Que si puedes llegar con lo que me digas Que si quieres llegar con lo que me digas No puedo decir la verdad No quiero entrar en su vida ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba el seco de la gente! ¡Aquí loco! ¡Prueto, crueto! ¡Social, bolsín! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! Y hace dos días Que muero por verdad Pero yo sé que de mí no se olvida Porque soy tan poca cosa Que no me puedo A decir de nada Me convoco con mi alma Y si le pido y me dice que no De pena me muero ¡Ale, dale! Y me mando fuerza pa' mí me mando a la cara Tómame la mano y decirte mi boca Que si quieres subir conmigo Que tu por esta broma no te brilla ¿En qué quiero engañar? Sin tocarme perdón No puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida ¡Ale, dale, 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 dale ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eh! Me falta igual esa vaina para los ojos Tomarte la mano y decirte mi boca Que no se quiera solitar conmigo Que yo por ella algo lo que me pida Pero que quiero un bañazo y cobardeme por dos No puedo decir la verdad No quiero tragar su vida ¡Aplausos! ¡Aplausos!